Muchos eran los turistas que pretendían visitar el fin de semana la Piedra de El Peñol, pero con el cierre indefinido del atractivo, el anhelo de disfrutar de la imponente vista que ofrece la piedra dejó para algunos un sabor bastante agridulce. Venir de tan lejos y desafortunadamente encontrarnos con estos daños que sé que no son ocasionados y no es cuestiones de la naturaleza, pero contenta de estar conociendo Colombia. Es más loquito porque era la primera vez que vamos a subir la piedra, pero menos mal vamos a ir a visitar el lado de las sombrillas y todo eso también. Por su parte, otros tenían con anticipación planeado disfrutar de otros atractivos que ofrece la piedra, pero tendrán que conformarse con recorrer otros lugares emblemáticos de Guatapé. Uno que ha planificado tanto este viaje, yo no soy de Colombia, yo soy de Perú, entonces pues queda para visitar a la próxima, pero bueno, son cosas a veces que suceden. Sí quería conocer como la vista desde el Peñol hacia la presa, pero pues a ver ahí qué nos recomiendan. Igual forma, los turistas manifestaron que esperan prontamente la apertura de la piedra del Peñol para el disfrute de miles de personas que cada fin de semana la visitan.